En el marco de la celebración de la fiesta patronal de la Catedral de Sonzón, se realizará un concurso enfocado en la Virgen de Chiquinquira. Dicho concurso se realiza con el propósito de difundir a la población infantil y juvenil del municipio la imagen de la Virgen en dicha advocación. Nuestro párroco, el padre José Saúl Grisales, quiso este año, cada año él hace algo diferente en pro de las fiestas patronales, y este año quiso hacer un concurso, al ver que sí hay participación de la comunidad, pero poco conocimiento de la fiesta en sí. Entonces la intención es esa, conocerla un poquito más a nuestra madre la Virgen María y sobre todo a nuestra patrona de la Catedral. Este concurso inicia el próximo 22 de septiembre, va a ser en dos categorías, juvenil e infantil. El de los niños va de 7 a 12 años y el de jóvenes de los 13 a los 28 años de edad. Pues va a ser una serie de búsquedas de pregunta y respuesta y en el momento que se inscriban se les va a dar toda la información, ¿cierto? De qué consiste el concurso. La intención pues es que los jóvenes y los niños de nuestro municipio se animen, se motiven. El premio es muy jugoso, muy sustancioso, es un valor para dos personas, tanto para niños como para jóvenes, un valor de 100 mil pesos con la imagen de la Virgen de Chequenquira. Las inscripciones para este concurso se estarán realizando hasta el día miércoles 21 de septiembre en el despacho parroquial de la Catedral.